Si verías a la rana, sentada en la onaya. Si verías a la rana, sentada en la onaya, riendo sus buenas fritas, espartiendo a sus hermanicas. Vencen y se verín, vencen y se verín, vencen y se verín, vencen y se verín. Si verías al gameo, asentado en el tablero. Si verías al gameo, asentado en el tablero. Haciendo sus buenas filas, más delgadas que tus cabellos. Haciendo sus buenas filas, más delgadas que tus cabellos. Vencen y se verín, vencen y se verín, vencen y se verín. Vencen y se verín, vencen y se verín, vencen y se verín. Vencen y se verín, vencen y se verín. Vencen y se verín, vencen y se verín, vencen y se verín. Vencen y se verín, vencen y se verín, vencen y se verín. Vencen y se verín, vencen y se verín. Vencen y se verín, vencen y se verín, vencen y se verín.